El Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura decidirá el próximo martes si acepta o no la solicitud del consejero Vladimir Paz de la Barra, quien recomendó la suspensión preventiva del fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, y de su antecesor José Peláez Barrales, quien actualmente tiene el rango de fiscal supremo. Sobre la situación de ambos magistrados vinculados en una serie de irregularidades y en el caso de la centralita, el congresista Mauricio Mulder Bedoya no dejó de pasar la oportunidad de opinar. Y eso va a significar sin duda una acción para que se pueda presionar de una manera democrática al Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué va a tener que hacer? Yo creo que el Consejo de la Magistratura, que puede ser que efectivamente algunos nubarrones de sospecha puedan haber sobre algunos de sus miembros, tiene que ser democrático y convenientemente presionado a través de los medios de comunicación para que tomen acciones en este asunto. Ahora, hay que tener mucho cuidado también. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Yo creo que el señor Ramos tiene mucho que responder, sobre todo por las actuaciones que hay acá. Mulder Bedoya recordó que Ramos Heredia tiene a su cargo emitir un informe final sobre las investigaciones del caso Ecoteva, donde está involucrado el expresidente de la República, Alejandro Toledo Manrique, quien podría ser denunciado por el delito de lavados de activos. Para el congresista, el gobierno central es un títere del exmandatario. Es un tema en el que la comisión del Congreso va a tener que separarlo muy bien una cosa de la otra, porque aquí hay la sospecha de que vamos a changarlo a este fiscal y entonces a cambio de perdonarlo, vamos a sacar para que saque un informe que lo favorezca al señor Alejandro Toledo. El señor Alejandro Toledo le ha puesto severísimas y permanentes condiciones al gobierno. El gobierno del señor Ollantumala es rehén del señor Alejandro Toledo, permanentemente. Mire usted cómo se salvaron por un voto dirimente en el tema de la censura y de la falta de confianza para el señor Anahara, con el voto sustantivo del señor Alejandro Toledo. El señor Alejandro Toledo ha estado la semana pasada acá, la semana pasada. Y justo en esa semana es cuando la comisión, que está encabezada por un miembro de Acción Popular, ¿por qué partido salieron elegidos los de Acción Popular? ¿Recuerdan ustedes, no? En el partido del señor Toledo, o sea, los congresistas que están en Acción Popular salieron con el señor Toledo. Bueno, pues ellos ahora están levantando la bandera de que sí, muy bien, investigación, perfecto. Pero cuidado, yo pongo la alerta acá, que las investigaciones se practiquen sin prejuicio de que eso después termine beneficiando casos de corrupción como en el caso del señor Toledo. Además opinó que el expresidente del Congreso de la República y actual ministro de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú, Freddy Otaro Lapeña Aranda, debería aclarar si participó o no en alguna reunión realizada en la centralita. Asimismo comparó la corrupción existente en Ancash con la de Trujillo. Vamos un poquito más arriba y nos encontramos que en Trujillo es exactamente lo mismo, ya está peor. En Trujillo, ¿no? El candidato que dice plata como cancha para ustedes, ¿cómo es que maneja todo eso? Que llega solo a la plata. Reparte todo. ¿Ustedes creen que en Trujillo uno puede hacer un juicio contra el señor este Acuña? ¿Usted cree que en Trujillo uno puede hacer un fiscal? Todos los fiscales tienen o el hijo o el tío o el hermano en la Universidad César Vallejo y los jueces y todo. Entonces, ¿acá no era igual? ¿Acá no era igualito? Bueno, pues. Entonces, eso es lo que hay que empezar a cambiar. Cuando saben que se van a enquistar en el cargo, entonces agarran, manipulan. Y eso que tienen plata, en lo privado tienen plata porque pudieran agarrar de su plata, pero no pues, teniendo plata privada, encima agarran de la plata pública. Mulder Bedoya llegó a nuestro puerto para respaldar la candidatura local de la organización del Partido Aprista Peruano.